Disculpa a mi amigo Henry, no ha sido el mismo desde el... el incidente. ¿El incidente? Nos separaron de nuestra espada favorita durante una batalla contra un dragón feroz. Él no ha podido superarlo. Oh, si tan solo un valiente caballero nos la trajera de vuelta. Yo podría convertirme en caballero para ayudarlos a recuperar la espada. Bueno, ¿qué estamos esperando Henry? ¡A la carga! ¡Hola árbol penebroso! ¡Hola Henry! Esta cueva debe ser la guarida del dragón feroz. Vamos escudo, sígueme. Por fin recuperé a mi mejor amiga. Y no hay señal de ningún dragón feroz. ¡Corra! ¡Corra! ¡Oye, gory! ¡Lo lograste, Henry! ¡Rescataste la espada y ahuyentaste al dragón feroz! ¡Es un caballero valiente de verdad! ¡Sabra Pena! ¡E厚! ¡Carra! CC por Antarctica Films Argentina